Para meterse al juego, se ocupan muchos huevos, quiere ganar dinero. Tío, quiero demostrar quién es el más cabrón en esta ciudad. No creo que puedas cuidar los dos territorios. Usted no se preocupe por eso, que yo me voy a encargar de cuidar mis territorios. ¿Qué les parece el nuevo laboratorio que hice, muchachos? Sabía que esto iba a valer más. ¿Usted sabe cuánto está ofreciendo la DEA por su soprima? Es un delincuente buscado en los Estados Unidos de América por tráfico de armas, tráfico de drogas. 10 millones de dólares, vivo o muerto. ¿Cómo la ve? Sí, mi amor. Miguel es nuestro cancho de lotería. La DEA fue esta mañana a verme y me ofrecieron 10 millones de dólares para entregar los niños. Ah, caray. ¿Tanto así valgo para esos gringos? Espérame, deja terminar de contarte. Hola, patrón. ¿Qué tiene? Hacemos al chico, palé. ¿Qué le pasa, viejón? No, nada, vampí. Solo pensando que ahorita estamos aquí y quién sabe si mañana también. La verdad, la vida es muy corta y así como la llevamos, va muy rápida. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Por mí caíste, perro? ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Rápido! La verdad, estos pasos que decidí dar, han quitado mucho la vida. Pero ahora ya no veo el sentido de pelear este méndigo territorio. ¡Suelten las armas! ¡Oye, se mueren! No se preocupe, voy a recuperar todos los territorios y todo será como antes. Cuidando el territorio, mi power es notorio, el más cabrón aquí soy yo.